Que brinde certidumbre y asegure la participación de los principales emisores y del resto de los países con equidad y transparencia. Los convoco a que tomemos acciones contundentes e inmediatas para reducir nuestras emisiones y estabilizar la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, tal como lo demandan la razón y la ciencia.